Bueno, pues siguiendo con música, fíjense que aunque Jay de la Cueva ha probado las mieles del éxito junto a Moderato, pues era cierto que deja a la banda para emprender camino como solista, el músico lo aclara. Que es interesante el camino de la banda porque nosotros empezamos haciendo covers y en algún momento pues mucha gente pensaba que una de las gracias de Moderato era que podíamos moderatizar cualquier canción y así lo empezamos. Mucha gente descalificaba también eso. Yo tengo un respeto muy importante por la gente que hace covers. Lo que te comparto es que el catálogo, ahora que podemos ver todo nuestro catálogo, está muy equilibrado. Hay igual de hits de canciones de Moderato. O sea, ves y dices, ok, sí, está muriendo lento, pero está, ya lo veía venir, sentimental, quemándome de amor. Muchas canciones que son parte de la vida de muchísimas personas en Latinoamérica. Por medio de alguna entrevista y de algún medio se corrió un rumor de que yo dejaba la banda. Y pues no, tampoco lo desmentimos, simplemente nunca ha habido una información oficial del grupo diciendo que el grupo ya no va a continuar. El grupo ha estado 20 años, no hemos parado. Este es una realidad que yo en la pandemia terminé mi primer álbum solista y probablemente este año para verano, finales de verano, esté publicando la nueva música. Y para mí es muy importante y me hace mucha ilusión pues ahora continuar este nuevo camino. Pero revisitaré mi pasado cuando lo veamos con esta ilusión de querer hacer alguna cosa. No es que yo abandone la banda, la banda va a estar ahí, vamos a estar ahí. Sabremos cuándo visitarla y cuándo tenemos algo que contar con esta banda. Pero yo no cierro la puerta a decir, no, me salgo del grupo y no vuelvo a tocar con la banda. No es por ahí. Brian Amadeus. Él es Brian Amadeus. ¡El detector de metal! Es tan chistoso. Mira, es todo lo contrario que te puedes imaginar de lo que era un rockstar, por ejemplo, en los 80s, que los veías, si tú ves la película de Motley Crue, esta banda, ¿no? Que droga, sexo, cárcel, millones, famosos. Jay es uno de los mejores y más fuertes deportistas que te puedes encontrar. El muchacho está todo cuadriculado, pero es marcarísimo. Tiene cuerpazo, hace ejercicio, no saben, siempre ahí con a la O'Derick Rubín. Se la pasa trabajando, se la pasa en el estudio, subí desde noche, en verdad. No, es un hombre disciplinante. Es increíble. Ahora, la letra escarlata que tiene Moderato es que cuando inició, de verdad, todos creíamos que era una farsa, que le llamaron incluso broma. ¿Qué era una farsa? Porque ellos dicen que no. De hecho, el Brian Amadeus, el personaje de Moderato, dice, estoy muy enojado de que crean que esto era una broma. Siete discos después siguen creyendo que es una broma. Pero empezó como una broma. De hecho, crearon sus biografías así como de broma, de juego. De hecho, cuando los lanzan... Es que cuando los lanzan, yo recuerdo, si no mal me equivoco, que fue en un festival Acapulco, que los presentan y hacen estas bromas y todo. Y ahora, este rumor de que él pueda dejar la agrupación, por lo que tengo entendido, está en cuatro o cinco grupos más. Siempre ha sido así. Jay de la Cueva, en uno está como baterista, en otro canta, en otro... Una persona súper talentosa. Creo que donde más trabaja es con Ángeles Azul. Ajá. O sea, los niños que ha hecho con el grupo de Iztapalapa para el mundo. Es uno de los... Lo quieren mucho. Donde más trabajo tiene y la gente lo adora. O sea, tú, de repente, presenta el doctor, el líder de los Ángeles Azules. Aquí está con nosotros, Jay de la Cueva. O sea, se caen los lugares. Y sabes, a mí, yo siempre he presenciado mucho como prensa al inicio, cuando se presentaban en festivales de rock, los corrían, les aventaban de todo y fueron ganándose el respeto de un público que lo sostiene en serio. A ver, que no sean jalados. O sea, era un grupo de broma, pero profesional, que cantan padrísimo, que lo hacen muy bien. Era tan psicóloga. Yo les conté lo que un día pasó en Acapulco, ¿no? ¿No les conté? ¿Quién sabe? Ya fui a recibir a mis hijos, al aeropuerto en Acapulco, y venían en el mismo vuelo ellos. Entonces, pasa aquí Brian Amadeus y me dice, Infante, siempre supimos que era nuestro fan, pero ya vení por nosotros al aeropuerto. Ya está en otro nivel. Es que es muy chistoso. No sé, lo que es, en verdad, es de estar y tratar a Jay. ¿Y quién iba a decir cuando lo veíamos de chamaquillo en Microchips? Yo era fan de Microchips. Yo tenía todos los discos y yo cantaba junto con Totila de Batman y también con él, quítate ya de aquí, perro de la nudo. ¿Y quién iba a decir que ahora lo veríamos tan exitoso? Yo creo que de ahí viene su discípulo. Oye, Lalo, ¿por qué no te haces tu club de fans de Jay de la Cueva y yo? Déjame seguir. Pues órale, había de ser. Y ve por ellos al aeropuerto. Y voy por el aeropuerto.